Y sigue el sentimiento de la gran batalla Yo siempre seré feliz por ser dueño de tu amor Muñequita encantadora, eres puro corazón El amor que tú me das, siempre yo lo llevaré Aquí dentro de mi alma, siempre, siempre vivirás Yo soy feliz con este amor Que tanto quiero, que tanto adoro de corazón Espero que sientas igual Con este amor que yo te doy de corazón Amorcito ven a mí, juntito a mi corazón Eres dulce y adorable, muchachita de mi amor Yo le pido al Señor, que conserve nuestro amor Que nadie en este mundo nos separe a los dos Yo soy feliz con este amor Que tanto quiero, que tanto adoro de corazón Espero que sientas igual Con este amor que yo te doy de corazón Música Yo soy feliz con este amor